Bienvenido, bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente. Donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. Jacobo Grimberg En su libro Meditación Enseña la técnica viva sana. Una de las más potentes para despertar la totalidad de la conciencia. Hoy te guiaré a través de esta meditación que se enfoca y se concentra en la respiración. Como lo dice Jacobo en su libro hay que mantener su atención concentrada en la respiración hasta no perder un solo ciclo de respiración. Ponte cómodo. Prepara tu lugar de meditación. Puedes hacer este ejercicio sentado o acostado. Lo importante ahora es que estés enfocado sin distracción. Cuando todo esté listo, cierra tus ojos. Haz tres respiraciones profundas. Haz tres respiraciones profundas. Esto para liberar todas las tensiones que pudieras tener. Hagámoslo juntos. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. 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 Ahora respira tranquilo y con normalidad. Solo deja que el ritmo de tu cuerpo, de la pauta de tus respiraciones, suelta. Inhala. Enfoca tu conciencia en el tacto, siente tu respiración a través de ese sentido. Como entra el aire suavemente por tu nariz y se siente a través del tacto. Observa cada detalle del aire rozando tus narinas de forma suave y relajante, como entra y se siente a través de todo el conducto respiratorio. Hazlo un momento, yo me uniré más adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien. Ahora ampliaremos la observación de tu respiración. Mantente enfocado en ella. Esta vez pon atención a la temperatura. Profundiza en ella en cada detalle del calor o frío que se siente en tu nariz. Funde tu conciencia con la temperatura que sientes al inhalar y al exhalar el aire. Hazlo un momento. Amén. 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 Una respiración es el pulso de la vida. Una respiración es el presente recordándote que estás vivo. ¿Estás bien ahora? Ve más profundo en tu observación. Comienza a tener conciencia del movimiento que produce el aire que está entrando y saliendo por tu nariz. Observa hasta el más minucioso detalle de tu respiración. Siente cómo se expanden las narinas al tomar aire. También sé el aire cómo viaja y se mueve por el espacio dirigiéndose hacia tu cuerpo. Como los vellos de tu nariz se mueven al pasar el viento. Mantente enfocado en el movimiento de tu respiración. Imprímele conciencia. Hazlo ahora. Yo me uniré más adelante. Hazlo ahora. Amén. Amén. Bien. Dirige tu atención a tus pulmones. Siente la expansión de tu pecho al inhalar y la contracción al exhalar, como si fueran dos grandes bolsas que se llenan de este delicioso aliento de vida. Enfoca este tiempo únicamente a tus pulmones. Música 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 Regresa, regresa despacio a tu presente. Es tiempo de regresar, siente tu cuerpo. Siente tu espacio. La respiración es la base, el comienzo de la vida. Es tiempo de regresar, el eterno presente. La gracia de la existencia. Un maestro antiguo dice que si logras un tiempo prolongado, enfocado solo en tu respiración, como en este ejercicio, conocerás los secretos del tiempo, la conciencia y el cosmos, expandiendo tu estado espiritual a otro nivel. Esta meditación ha terminado. Ahora puedes comenzar a moverte. Hazlo lento y con calma. Tómate tu tiempo. Cuando estés listo, abre tus ojos suavemente. Estira tu cuerpo y recupera tu estado normal. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto con más de tu yo cósmico. Si deseas apoyar este canal, ahora puedes hacerte miembro con beneficios exclusivos o también a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Ahora puedes encontrar mis meditaciones exclusivas en Aura, una aplicación con música para dormir, meditaciones, historias y mucho más, sin cortes. Encuéntrame como Eric Pérez. Te dejaré un link especial en la descripción para que la pruebes gratis durante 30 días. Disponible para Android y Apple.